Hay una preocupación adicional y tiene que ver con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y por eso en las últimas horas se logró una captura al respecto. En las últimas horas, un estadounidense de 40 años fue capturado por contactar a menores de edad por redes sociales para cometer delitos sexuales en Medellín. Esta persona tenía nueve ingresos al país y últimamente desde el año 2021 venía recibiendo de manera permanente en el país. Dentro de eso, el costo que esta persona le pagaba a las niñas oscilaba entre 250 mil y 300 mil pesos. Los delitos han sido tanto de parte de extranjeros como de propios. En muchos de los casos suceden por el contacto por las plataformas digitales. Por eso el alcalde y la embajada americana crearon una estrategia. Se le dará información también a las personas que obtengan las plataformas que a partir de cualquier duda que tengan, de cualquier emergencia se pueden comunicar con la línea 9-11, que es como los extranjeros identifican especialmente sus líneas, recuerden que la nuestra es el 1-2-3, pero si marcan el 9-11 inmediatamente se redirecciona la llamada al 1-2-3 y ahí se atenderá básicamente también con el lenguaje nativo de las personas. Queremos recordar también a los ciudadanos estadounidenses, si están escuchando este mensaje, que pueden registrarse con nosotros en la embajada. Ante el preocupante panorama por la muerte de extranjeros y la explotación sexual de menores, las autoridades trabajan para que el turismo no se vea opacado. Contactan a las menores a través de las redes sociales y lo preocupante acá es que además de contactar las que son menores de edad, el suministro de sustancias que las ponen en estado de indefensión. Ese relajo y esa huachafita que armaron, por ejemplo, donde estructuras criminales se llegaron a apropiar inclusive de zonas como el Parque Lleras, eso se tiene que acabar. Para evitar más delitos, las autoridades están atentas para cuidar a los menores que pueden ser víctimas de explotación sexual y asimismo para proteger a los extranjeros de los delincuentes. En los últimos 10 meses en la ciudad de Medellín han sido capturados cuatro extranjeros, al parecer por delitos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La alcaldía de Medellín y la embajada de Estados Unidos siguen finiquitando detalles sobre esa estrategia para proteger a los extranjeros y también a los oriundos.